hola qué tal amigos hola qué tal amigos bienvenido nuevamente a mi canal Lord Oscar bueno en el día de hoy te voy a enseñar a cómo inscribirse en un programa del SENA fíjate que bueno estamos en el mes de octubre y desde hace tiempo para inscribirse en un curso un programa una carrera del SENA están pidiendo que subamos los documentos escaneados eso para que lo tengas en cuenta el formato debe ser en pdf si lo tienes en imágenes no te lo va a aceptar tiene que tener un tamaño máximo de 2 mega y la orientación del documento perdón debe ser vertical cómo lo vamos a hacer bien fíjate que estoy en la página oficial del SENA vamos a cerrar por aquí la publicidad vamos a ir donde dice ingresar cierto aquí pues voy a distorsionar un poco esto para que no sea mi documento cuando ya hayamos ingresado los documentos le vamos a dar donde dice ingresar nuevamente y nos va a salir fíjate la página principal del SENA la página de bienvenida aquí para cargar el documento vamos a dar donde dice registro fíjate que hay una flechita indicando hacia la izquierda aquí escogemos la opción que dice registro persona en registro persona nosotros podemos actualizar todos los datos básicos como los contactos datos básicos documentos estudios para subir documentos ya sea de cualquier tipo nosotros vamos a dar donde dice aquí obviamente documento qué documento podemos subir documento identidad el diploma bachiller certificado prueba saber 11 educación básica primaria constancia de 7 8 9 documentos de afiliación de salud todo eso nos lo está pidiendo el SENA por estos momentos como lo que yo necesito el documento de identidad selecciono documento identidad y escojo la opción que dice seleccionar archivo cuando selecciono archivo me voy a donde está mi documento yo lo tengo creo que por aquí en una carpeta en vídeo vamos a buscarlo si en vídeo cédula bueno por aquí está cédula 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 aquí está documento en pdf entonces aquí empieza a cargar y nosotros le damos le vamos a dar la opción donde dice cargue luego que le demos en la opción que dice cargue simplemente va a cargar nuestro archivo y listo eso sería todo nos pregunta que si está seguro de subir el archivo le damos en aceptar y fíjate que empieza a subir nuestro archivo allí ya tenemos ubicado el primer documento que en este momento yo tengo un identificador de documento etcétera la cantidad de bytes y listo con eso ya nosotros podemos inscribirnos en el SENA fíjate que ya yo había hecho aquí todo el paso vamos a ver me va a tocar hacer la inscripción nuevamente entonces me va a tocar salir para volver a inscribir ya que apenas hasta el momento hice lo que era el proceso eso es todo para nosotros inscribirnos o subir el documento en el SENA espero que este vídeo te haya gustado dale like porque por algo estás aquí suscríbete a mi canal nos vemos en una próxima ocasión chao 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 chao